Y se llegó el turno de estar revisando esta épica figura de Final Fantasy Freddy's que compramos en el vlog pasado Que si no lo has visto te lo estaré dejando por acá arribita, que se puso muy bueno Inclusive hasta se nos quemó un Wal-Man Y esta figura se trata de una edición especial de Funko, edición Final Fantasy Freddy's Quédate a ver este video Y por fin Capo, si llegó el momento de estar descubriendo si esta figura original de Funko En colaboración con Final Fantasy Freddy's vale la pena por su precio Ya que en el pasado vlog estuvimos viendo que muchos productos originales de Final Fantasy Freddy's Tanto el Funko, bueno el Funko Pop que en realidad si es Funko Pop Esa figura Funko, figura de acción, peluches, llaveros, costaban más o menos este precio Y yo me hice la pregunta, ¿Valdrá la pena gastar casi 300 pesos por una figura original? O mejor nos vamos al clásico Tianguis y vemos que sale Pues en este video lo vamos a estar descubriendo Esta figura que en Mercado Libre vale bien cara, vale aproximadamente como 800 pesos Te sale el envío gratis, pero fíjense Yo me estoy ahorrando como 400 pesos simplemente por haberla comprado allá en el gabacho Así que yo creo que está bastante bien No, de hecho más, me estoy ahorrando como más de 500 pesos por haberla comprado allá Así que si cuesta bien barata y en Mercado Libre siempre suben los pesos demasiado Así que vamos a empezar a abrir esta figura Me traje un cúter diferente a la navaja Porque lo que voy a estar intentando hacer es cortarlo bien despacio ¡Oh! Ahí está, ya se cortó, bien despacito para ver si logramos que no se maltrate tantísimo ¡Oh no! Estoy rajando la caja allá ¡Oh! Ahí está, ahí está, perfecto, eh Sí está funcionando Ok, ok, lo rajamos por aquí ¡Oh! Creía que no iba a funcionar ¿Saben de dónde aprendí esta técnica ancestral? De los Amiibos Yo antes coleccioné... Bueno, sigo coleccionando Bueno, tengo mi colección, pero ya no sigo coleccionando Amiibos de Nintendo Y aprendí a abrirlos así Es una muy buena técnica para que no se maltrate A ver, concentración máxima ¡Oh! ¡Qué bien se está abriendo, eh! Se está abriendo estupendamente Aquí ya le doy el último navajazo y ¡perfecto! Ya se destapó por aquí No estoy seguro si sale Pero creo que todavía le podemos dar otro navajazo más Por la parte de hasta mero abajito Para que termine de salir esta figura ¡Ah! No hemos revisado la caja ni siquiera Pero por la parte de Detroit Vemos que está el personaje principal El Glamrock Freddy Luego aquí también la chica Bueno, me voy a omitir a decir su pronombre Luego también el Wolf, el Gator y Bunny Bastante cool todas estas figuras Pero al decir verdad yo solamente quería esta Bueno, ya viendo en persona a lo mejor podría cambiar la situación Pero afortunadamente corrimos con mucha suerte Y ustedes lo vieron en el vlog Solamente quedaba una Y precisamente era del personaje principal Esto casi nunca pasa O sea, lo normal es de que hubiera estado Bunny Ni siquiera chica porque chica también es muy solicitada O no sé, Montgomery Algo por el estilo Pero no, estaba el personaje principal Me voló la cabeza saber eso Así que sí, corrimos con mucha suerte ¿Quién sabe? Lo típico de que se quedan abandonados en el almacén Y de repente dicen ¡Ay! ¿Esta figura? Y la sacan Yo creo que tipo corrí con ese tipo de suerte ¡Uy! Se quedó aquí un poquito de plástico unido No pasa nada Le damos el último navajazo Y aquí ya lo tenemos Ya podemos descubrir esta épica pieza Chan, 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 chan ¿Valdrá la pena por su precio? A ver, lo voy a sacar despacito ¡14 dólares con 99 centavos! ¡Es una ganga! ¡Miren qué bien se mira esta figura original! Es la primera Bueno, no, les quiero decir Es la primera vez que tengo una figura original De Final Fantasy Freddy's Pero no es cierto He comprado también Varios licencias de Mystery Box Originales También de Funko Mini Funko De Final Fantasy Freddy's Pero esta es la primera figura De acción Se podría decir De FNAF Aquí vemos su micrófono Su base también Y el protagonista La figura Que se lleva El medallón de oro A ver ¿Cómo la puedo sacar? Creo que simplemente Le ocupo de dar un navajazo A la liga aquí Ahí está perfecto Y con mucho cuidado No quiero estropear Esta figura Le doy Otra navajazo Uy Uy Le andaba encajando A la navaja Por el codo Luego, luego Se va a enojar Este animatrónico De FNAF A ver Creo que ya sale Uf El tacto Primeras impresiones El tacto Es realmente bueno A ver Pero ¿Cómo sale? Creo que Vamos a hacerle así Como A la torre Se desarma Por completo Oigan Está bien chill Esta figura Se le quedaron Los brazos Capos No te pases delante Se va a enojar Conmigo Este animatrónico Wow Estoy sorprendido La calidad Es muy buena Y vaya que Es una figura De acción O bueno Yo al menos Así la percibo Porque vemos Que esta figura Tiene un chorro De articulaciones Tanto en los hombros En los codos En la cadera En las rodillas Y luego está Súper blandito No sé cómo Describirlo O sea Literalmente Está súper Suavecito Esta cosa Está tan suavecito Que lo muevo Y siento que se va A estropear Que se va a caer Oigan está bien chill Lo puedes Y luego se mantiene Lo puedes poner En cualquier posición Me hubiera encantado Que lo hubiéramos podido Poner en tipo Esas bases Para poderla agarrar Y poderlo poner En cualquier posición Porque por ejemplo Si lo ponemos así Pues no es como que Se pueda parar Y al rato no se para Esta figura No podría ser más perfecta ¿Qué es esto? Se le quedó un codo Por aquí Se le quedó un brazo El brazo me recuerda Bastante A un brazo De un Koopa Un brazo De un Bowser Lo terminamos de sacar Ah no te pases el lanza La muñeca también No ni de chiste A ver La muñeca también Wow Está muy Me estoy sorprendiendo mucho No me esperaba Tanto de esta figura Que bueno Que bueno Que bueno que si la compramos Yo al principio Dudando de que La compro en mercado libre Pero que bueno Que la terminamos comprando Ya muchísimo más barata A ver Le vamos a conectar Este brazo Que no va aquí Este brazo Como está El pulgar En esa posición Va del lado derecho Me parece que es Así es Y este otro Que se desbarató A ver Vamos a poner La figura por aquí Vamos a armar Este bracito Me encanta A mi me encanta Que se desbarate En mil y un pedazos Aunque Si no eres cuidadoso Puedes perder Muy fácil Todas estas piezas Ahí ya hizo el click Perfecto Lo vamos a colocar Aquí también A ver como se coloca Creo que la hombrera También se puede quitar Ah no 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 Uh lo andaba rompiendo No se puede quitar Ahí vi todo el plástico Como haciéndose chiclos Así que no se puede sacar Pero aquí tenemos La figura De FNAF De Security Breach De Final Fantasy Mi duda es Vieron que en esta tienda Había un chorro De productos De Final Fantasy Pero Como tal Nunca vi Un producto De la película A que se debe Pues osea Me estas contando Que se aplomaron Y no sacaron Ningun promocional De Final Fantasy Con la reciente Estreno de la película No hombre Que les paso ahí Al equipo de marketing Se aplomaron Super gacho Ah para las personas Que no saben Que es aplomar Aplomar es cuando Dejas ir una oportunidad Porque de repente Cuando fui a la Ciudad de México Me empezaron a preguntar Mucho esa palabra Así de que Yo lo utilizo mucho Y dije Mejor aclararla Que si lo utilizo bastante Pero esta bastante cool Esta figura Que también se le puede girar La cabeza Tal cual En todos los grados Posibles O bueno Al menos En horizontal En vertical Se puede girar Tantito Pero no es la gran cosa El sombrerito No estoy seguro Si se puede sacar A ver vamos a hacer la prueba Aquí lo vamos a poner A prueba Como lo diría Jimmy Y no No se puede sacar Parecía que si Pero no se puede sacar Las orejitas También parecía Que se podía mover Pero no Los ojos Tampoco se puede mover La textura Todo este cuerpo Todo este moldeaje De este Freddy Tiene como una textura Tipo churro Está bien extraña Pero me encanta Luego también Ahí vemos las cejas El maquillaje Los ojazos La nariz Los dientes Que yo creía Que se iba a poder abrir Como todas las figuras Que hemos estado viendo Recientemente Pero desafortunadamente No se puede abrir Así que ahí Un puntito a desfavor Pero vemos que también Tiene el logo En el estómago Aunque algo me estoy dando cuenta Que no está tan bien pintada Tiene muchos detalles Como aquí Por ejemplo En las uñas Maltratadas por dentro Este otro pedacito Y creo que ya Es todo Lo que le puedo criticar A esta figura Que viene un poquito así Raspadita Pero todo lo demás Está bien chido O sea La cadera también Se le puede mover Y luego las patitas Las patitas Miren como se le pueden Ir moviendo Y los bracitos también Les estoy siendo Completamente honesto Y créanme Que si vale Cada centavo Gastado En esta figura Como ustedes Ya lo escucharon Me costó 250 pesos 280 Ya con las tags Así que está Muy cool De pasar de gastar 800 pesos A 280 Está súper buena La oportunidad Y mi recomendación Es de que te metas En esas páginas Tipo ebay Yo creo que ahí Lo puedes encontrar Muchísimo más barato Que en Mercado Libre Pero vemos que también Viene con más accesorios Como lo es El micrófono De este Glam Rock Freddy Lo vamos a sacar También ya de una Vamos a hacer Oh Nunca en la vida Había visto Un accesorio De tan buena calidad Si mira Increíblemente Bien hecho Inclusive la textura Del propio micrófono Que no es como Esta bolita Está muy bien Tipo Simula como si fuera Rasposa Pero en general Está al tacto Súper bien Lo vamos a colocar En la mano Uh Hacer click No te pases de lanza No me esperaba Que hiciera click Uy Le tumbé un poquito Aquí la cadera Ahorita la vamos a estar Desarmando toda A ver también Como se mira Toda esta figura Me recuerda bastante Al Como se llama Lakitu De Mario Bros Al huesitos Al Dribon Creo que se pronuncia De este personaje Que se deshace todo Me recuerda Ahorita le vamos a poner Ese efecto de sonido Pero si Aquí tenemos Esta épica figura Que de hecho Capos Esta figura Me recuerda mucho A un Freddy Que ya habíamos visto O sea tipo Los brazos están igualitos Que se quitaban Súper fácil Este Que encontré En tianguis Por 15 pesos Pero desafortunadamente Como lo dije Al principio del video Estas figuras Son muy fácil De perder Las piezas Y tal cual Eso pasó En la figura chinosa Que me vino Sin un brazo entero Y sin un pedacito De pierna La única respuesta Que le puedo dar De que comprarla Y que no te quedes Sin esas piezas Es de que te compres Aparte una impresora 3D Y puedas moldear Esas piezas Es la única lógica Que se me viene a la mente Para que valga la pena Comprar ese tipo de figuras Y poderlas exhibirlas Como no Pero si Aquí también vemos El código de serie Que dice que esta figura Es original MadinChina www.funco.com Ay Que se me saca de onda Que no diga pop Pero también aquí dice Que esta figura Fue lanzada En el año 2020 O sea que ya tiene Sus buenos añitos Pero Está bien chida Sinceramente Vamos a sacar también La base Que este tripié Se viene bien curada De hecho hace poquito Me hicieron una dinámica En la escuela El maestro De hacer una montaña De espaguetis Y la que se mantuviera en pie Iba a ganar Y luego luego Pensé en la forma De un tripié Y si nos salió Pero la avaricia De ser la más alta Nos hizo perder Así que esa dinámica También estuvo bien cool A ver vamos a hacer La prueba Si se puede poner Aquí en el pulgar Me parece que no cabe Irónicamente Está más delgadito Pero no cabe A ver en este brazo Yo creo que si Podría caber Vamos a hacer la prueba Se barre O sea No manches Se le cayó El codo A ver Lo colocamos por aquí A ver Es que Ah no Ni de chiste Va a caber Porque Wache nada más Como se mira No cabe O sea Como que si estaba Buena la detención Pero no Terminó Ah vamos a hacer La prueba también Si se puede parar Uff va a estar Oh si se pudo parar Yo creo que no Vieron como de repente Se le acomodaron los pies Solitos A ver le vamos a colocar El micrófono por aquí Y creo que lo coloque Al revés A ver vamos a colocar El micrófono Ah no si estaba bien Oh Creo que va De esta manera Ahí está Lo colocamos de esta manera Y Ok Pues está bien Shido eh El micrófono me gustaría Bueno el triple mejor dicho Que estuviera un poquito Más alto Porque Como que se ocupa Agachar y pues Está en una posición Incómoda Pero en general Está bien shido Poderlo exhibir De esta manera Que tal Les está gustando Esta figura Yo si la tuviera que calificar Neta si le tengo que dar Una buena calificación Me sorprendió muchísimo Yo le doy un 10 sobre 10 Está bien shida Y luego Lo que muchos de nosotros Estábamos esperando Vamos a desarmar Esta figura por completo A ver como se mira A ver Le quitamos Primero el hombro Luego el codo Esta parte también se puede quitar Y creo que no Vamos a hacerle presión Creo que no se puede quitar No le quiero romper No Creo que no se puede quitar Ya le hice suficiente presión Y no salió De igual manera Coméntame en la parte De acá abajito Se puede quitar la muñeca También le voy a quitar Esta otra parte Esta otra parte Esta lo dejamos Tal cual aquí Esta esta A la vez Se viene bien Creepy El puro cuerpo ¿No? Y esto tampoco se puede mover También se me pasó A decirles Que la calidad De los pies Está muy chida Como tenemos Este tipo de plástico Rojizo Bastante brillante Y la textura De la pata De este oso También está bastante chida Luego también Quito esta otra parte Esta otra parte Esta ni de chiste No Esta no se puede quitar La cabeza Tampoco se puede quitar Y así quedaría Así tipo De nuevo Oh se mira bien rara Esta figura Toda tipo Desbaratada A la bestia Que extraña Se mira Si puedo ver Toda la figura Así desbaratada Y es más Me gusta mucho Esta toma Para agarrarla De miniatura Porque neta Tu la ves Y si saca Bastante de onda Como está ahí El personaje De Freddy Y todas sus demás Partes Tipo Desbaratadas Está bien Creepy Bien extraña Ahí Le vamos a poner Luego el nombre Del canal Así como si fuera Andy Solo que le vamos a poner El nombre de Gepso Está bien chida Como se mira Y luego También lo padre Es de que pues A ver Vamos a hacer el intento Le puedes poner El pie Aquí ¿Se puede? Si se puede Que rayos Es esta cosa Me recuerda bastante Al capítulo De Rick and Morty Perdón si los estoy Spoileando De una escena De este capítulo Uy Se rompó bastante feo Pero A ver Le voy a colocar Este aquí Este No queda Como que la bolita Está más grande Como que si pensaron En eso Yo digo Que dijeron Algún vato Lo va a querer Poner aquí Así que mejor Nos prevenimos Ya de una Y no queda Tal cual A ver Lo vamos a armar También Vamos a ver Que tan fácil Está armarlo Porque una cosa Es desbaratarlo Pero otra cosa Es muy Ah los bracitos Los bracitos A ver Le voy a poner Un mini bracito Y ahora si Le voy a poner El brazo más grande Que va por aquí Y este otro Por acá Creo que este Si iba aquí En efecto Si No manches Se quedó chiquito Capose Está bien chido Que lo puedes acomodar A tu antojo A tu regalada Gana Luego le coloco La otra parte Tipo el bíceps Y el tríceps De este lado Y le hacemos La suficiente presión No hace falta Que le hagas Mucha presión Pero igual Siento que queda Un poquito flojito Ok Ahí está Perfecto Ahora le colocamos Tipo ¿Cómo se llama esto? ¿El muslo? No sé cómo se llama Ya le coloqué Este otro lado Luego por último Esta otra pata Y la otra pata Y ya quedaría Es bastante sencillo De poderlo colocar Así que me encantó Así se mira por la parte Detroit Que inclusive Tiene el detalle De la areta Me encanta Bastante Cómo se mira Esta figura Pero lo más importante Coméntame tú En la parte que abajito ¿Cuánto le das A esta figura De Glam Rob Freddy Y también Coméntame Si quieres que me dé La tarea De conseguir Más de estas figuras Aunque si va a ser Complicada Porque no me quiero Dejar 800 pesos Cuando acabo de descubrir Que vale 15 Dolarucos Así que ya sabes Si te encantó Este videazo Y también el pasado Que te lo turbo Recomiendo que estuvo Muy bueno Hicimos una Super cacería Salieron un show Salieron más de 20 peluches Con eso te digo todo Suscríbete En la parte que abajo Que este verdad Me ayuda muchísimo A seguir trayendo Más videos como este Sin más que decir Yo me sigo capos Los veo en un próximo video Abriendo más y más De estas figuras Super épicas Originales De Five Nights at Freddy's Adiós